Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy fui a una sucursal de Huntipod que no es mía y fuimos a comprar este ventilador de la marca Huntum Bait que es este de 5 aspas, su pantalla, sus accesorios y el motor Pues mañana vamos a armar este ventilador Yo lo compré en una sucursal de Huntipod y lo voy a poner en muestra para que para que lo ponga hoy en una muestra y los vemos mañana para que vean como lo monto y adiós